Hola, me llamo Chogri y para los que no me conocen, soy un ilustrador ecuatoriano y soy el capitán del Art of Society. El Art of Society es un colectivo internacional de artistas que comenzó en Filadelfia en el 2006. Desde el 2007 hemos creado una comunidad de artistas unida a través del internet, exhibiciones de arte, publicaciones y eventos. Desde el 2009, artistas mexicanos de Ensenada, Mexicali y México DF han sido una gran parte de nuestro grupo. El año pasado armamos nuestra primera exhibición internacional en México DF con la Galería Gurú. Esto fue posible gracias a los esfuerzos de Germán Orozco. Hoy día tengo el privilegio y honor de presentarles nuestro primer grupo internacional, el Art of Society México. El Art of Society México se enfocará en compartir y conectar a artistas mexicanos. El líder y capitán de este grupo es Germán Orozco. En este momento quiero agradecer a la gran Ana Mejía por ser nuestra primera miembra mexicana y por introducirme a Germán. A George Peña y Rosario Ruiz por todo su apoyo y por ser una de las inspiraciones en crear este grupo. A Manuel Hidalgo, Héctor Hernández y de nuevo a George Peña y Ana Mejía por ayudar en crear el logotipo del Art of Society México. Y a Germán Orozco por todo su apoyo, amistad y dedicación para poder hacer este grupo una realidad. Estoy muy entusiasmada y orgulloso en ser parte de este nuevo movimiento. Sigan visitando por aquí y verán que México está llenísimo de talento único y extraordinario. Recuerden que no hay límite cuando unimos nuestras mentes y nos ponemos a trabajar juntos. Los dejo diciendo viva el Art of Society y hasta la victoria siempre.